¡Mi quiso! ¡Lo acabo de trapear! Todos en la casa pasamos con estas situaciones, de que se nos cae la comida, de que los niños tiran todo. Es increíble que a veces no nos tienen consideración. Pero miren, quiero mostrarles aquí cómo vamos a limpiar nuestra casa. Súper, súper fácil con esta aspiradora, que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Fuera del tóxico que nos deje todo un tiradero o los niños nos dejen todo un tiradero. Pero miren, pero qué fácil, miren todo esto. Déjenme en los comentarios si les gusta la marca Ineco. Hola amigos, para los que no me conocen, yo soy Carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza. Así que espero que este video te guste y te ayude. Ayúdame a compartirlo y déjame un comentario desde dónde me estás mirando tú. Bueno, pues vamos a abrir esto aquí que me acaba de llegar. Vamos a destaparla y a enseñarles qué es lo que trae adentro. Porque esta aspiradora está espectacular. Cuando ustedes la prueben van a mirar qué fácil les va a hacer su limpieza. Aquí trae todo su estacionamiento que me encanta porque no te hace tiradero por ningún lado. Trae todas sus partecitas para que los podamos poner y ocupar su cepillo extra. De verdad que esta aspiradora les va a fascinar. Me encanta todo lo que tiene y nos hace la vida tan fácil. Trae sus productos y es súper fácil de instalar. No necesitan tener nada de experiencia, pero yo ya estoy que la quiero usar porque a mí esta marca la verdad que me encanta muchísimo. Te hace la vida súper. Hasta el cepillito trae para que no te la compliques. Vamos a quitarle todo esto que se mire preciosa. Miren, hay que quitarle todo el papelito para tenerla lista. Y ahora sí, miren, espectacular. Todas sus piezas aquí las tiene listas. Me encanta su diseño y el material que está excelente. Así que vamos a conectarla para ponerla a cargar en su estacionamiento y lista. Adoro la máquina. Miren nada más. La ponemos a cargar un ratito y déjenles muestro el cepillito. Y aquí le tira toda la agüita. Súper, súper. De verdad que cuando ustedes la tengan van a mirar que les va a encantar. Así que vamos a utilizarla. Vamos a ponerle la agüita. Le puedes poner agua caliente, agua fría, pero la verdad ella hace todo el trabajo para ti. Mira, ahora también trae su químico que solamente necesita una tapita. Y vamos a ponérsela aquí. Lo vamos a cerrar y se la vamos a poner adentro de la máquina. Y ahora sí, vamos a ponernos a limpiar. Que este piso necesita una buena limpieza. Pero te levanta todito. Y lo interesante es de que tiene las instrucciones. Ahí mismo te va diciendo que lo pongas en tu idioma. Y te va diciendo cómo hacer cada cosa. Si no quieres que te esté hablando, tiene un botoncito para apagarla. No hay pretexto para no saberla usar. Porque te dice exactamente cómo se usa. Y hasta con dibujitos. Así que está espectacular. Tienes que usarla. De verdad que te va a hacer el trabajo súper fácil para tu casa. Y ya saben que la pueden conseguir en Amazon. Les voy a dejar todos los seringues del producto en mi página web. LimpiezaConCarolina.com Y también en la descripción de mis videos. Así que no te lo pierdas. Ahí va a estar. Mira qué fácil se te hace toda esta limpieza. Ni siquiera tienes que estarte preocupando de que voy a aspirar o voy a trapear. Dos en uno. Tú se lo pasas y levantas todo el pelito. Ustedes no alcanzan a mirar. Pero mi piso está súper mugroso y súper sucio. Porque aquí yo también tengo mascotas. Entonces ellos siempre andan tirando pelo. Andan caminando por todos lados. Entonces hacen un desastre en el piso. Que aparentemente puede verse que está limpio. Pero no. Tiene harta suciedad. Y miren es súper fácil porque cabe en todos los lugares. Y puedes hacer tu limpieza súper fácil y rápida. No tienes que preocuparte. Muchos de nosotros llegamos cansados a la casa. Y necesitamos pasarle una aspiradora. Mira. Simplemente la agarras. Le pasas a donde quieras hacerlo. Y listo. Ya tenemos limpia nuestra área. Lo que me encanta es que no te deja el piso mojado. Te lo deja un poquito húmedo. Y eso es todo. Miren nada más. No tienes que hacerle aspirar primero y luego trapear. No. Con una vez que la pases es más que suficiente. ¿Vieron? ¿Qué tal? Apagado. Coloque el aparato en la base de carga. Pues así es como... Por otro lado. Mi piso lo acabo de trapear. Uy. Miren nada más como que está esto. Bueno. Lo bueno es que tenemos nuestra aspiradora. Así que vamos a darle. Encendido. No lo alto. A cuantos de nosotros no nos ha pasado. Que acabamos de trapear y ya nos andan ensuciando por todos lados. Pero con esta fácil y rápido. Listo. Pues con mi aspiradora nada de preocuparme. Ahora vamos a ponerla en su estación para que realice la limpieza. Vamos a dejarla que se cargue tantito para poder continuar con nuestra limpieza. Y van a ver lo fácil que es. No necesitas ni siquiera lavar el cepillo con tus manos. Ella lo va a hacer todo por ti. Por eso les digo que esta aspiradora me encanta. Porque simplemente llego, trapeo, la pongo ahí que se limpie solita. Y después vacío simplemente la base. Y ya con eso me va a ayudar muchísimo. Pero miren aquí como lo va limpiando poco a poquito. Y ahora si tiramos todo lo que juntamos. Todo eso que recogimos. Y miren que facilito. La volvemos a conectar y listo. Bueno amigos. Pues espero que esta aspiradora les haya encantado. Y les haya gustado como a mi. Porque está super, super, super. Ni siquiera tienes que preocuparte. Cuando tu llegas de trabajar bien cansado. Simplemente te pones con tu aspiradora a darle por todos lados. Y mira. Manos limpias. No tienes que preocuparte absolutamente por nada. Muchas de nosotras que llegamos de trabajar muy cansadas. No tenemos ni siquiera el tiempo para andar limpio, limpio, limpio. Y hacerle una buena limpieza todos los días. ¿Verdad? Bueno. Pues si una vez al mes se la damos bien limpiadita. Está bien. Pero con nuestra ayuda de nuestra aspiradora. Lo vamos a hacer muy fácil y muy rápido. Así que yo te la recomiendo 100% para tu casa. Y vas a mirar que vas a quedar encantada y enamorada. Como yo. De la marca Tineco. Bueno amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se les olvide que en la descripción del video. Les dejo los links. Donde pueden obtenerla. Y cuáles son los descuentos. Y también los códigos. También pueden ir a mi página. Limpieza con Carolina punto com. Que ahí también van a estar los links. Mil gracias y bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye.